¡Hey! ¿Adivina qué? Si estás buscando una manera segura de molestar a tu gato, usa un filtro de cara de felino. La reacción de tu mascota a esta broma inocente puede ser sorprendente. Algunos huyen mientras que otros intentan descubrir qué está pasando. ¿Pero por qué los gatos se confunden tanto con este simple truco? Para responder a esta pregunta, primero debemos entender cómo nos ven los gatos. ¿Entienden la diferencia entre el rostro de una persona y el suyo? ¿Qué pasa si nos ven simplemente como otros gatos grandes y de aspecto extraño? ¿O tal vez solo somos dispensadores de comida y rascadores? Así es en mi casa. Los gatos dividen a cada criatura que encuentran en tres grupos. Presas, depredadores y todos los demás. A quienes ven como otros gatos. Para ellos, una persona es solo otro gran gato, que también puede ser un aliado que les proporciona comida y refugio. Entonces, ¿qué sucede cuando usamos un filtro de gato que nos hace parecer unos extraños felinos humanos? ¿Por qué los gatos a veces temen esa transformación? Bueno, tal vez sea porque piensan que el filtro revela nuestra verdadera naturaleza. Imagina que tu gato usa un filtro humano. Por supuesto, no puede usar una aplicación, pero supongamos que cambia repentinamente. Su cuerpo parece igual, pero ¿qué sucede con su cara? Parece una extraña criatura peluda con rostro humano. Al menos estarías perplejo. Eso es exactamente lo que sucede cuando un gato ve a un humano usando un filtro felino. Aunque los perciben como a otros gatos, están acostumbrados a nuestra apariencia habitual. Sin embargo, no todos los gatos quedan aterrorizados por la imagen de este filtro. Algunos de ellos comienzan a mirar hacia arriba y hacia abajo tratando de descubrir qué pasó. No saben que están mirando la pantalla de un teléfono. Están tratando de entender dónde está la persona real y por qué hay una criatura extraña con una enorme cabeza de gato. ¿Pero los gatos saben cómo se ven ellos mismos? ¿Cómo perciben sus propios reflejos en el espejo? Si pones un espejo frente a un gato, él supondría que su reflejo es otro gato. Los felinos fallan en algo llamado prueba de espejo. La técnica es bastante simple. Primero se pone un punto de tinte rojo en una parte del cuerpo de un animal que él normalmente no puede ver. En su cara u orejas, por ejemplo. Luego el animal ve su reflejo en el espejo. Si siente curiosidad por la marca y trata de tocarla, entonces percibe la imagen en el espejo como a sí mismo. Eso nos parece fácil, pero muy pocas especies realmente pasan esta prueba. Entre las que lo hacen se encuentran los delfines, las ballenas, los bonobos, los orangutanes, los chimpancés, los elefantes asiáticos, las hurracas euroasiáticas, las palomas, el pez limpiador e incluso las hormigas. Los humanos pueden pasar la prueba del espejo solo a partir de los dos años. Los niños menores reaccionan a su reflejo como si vieran a otro niño. Cuando crecen, comienzan a comprender que se están mirando a sí mismos. La idea para esta prueba surgió de un incidente divertido que involucró a Charles Darwin y a un orangután. El famoso biólogo una vez visitó el zoológico de Londres y vio a uno de estos simios enojarse mucho después de que un cuidador de zoológico lo molestara con una manzana. Se negó a darle la comida al orangután y el animal se arrojó de espaldas, bataleó y lloró, precisamente como un niño travieso, según Darwin. Después del incidente, Darwin se dio cuenta de que los orangutanes y otros animales podrían tener sus propias experiencias y sentimientos únicos que no comparten con nadie más. Darwin también observó al mono mirando al espejo y notó que reconocía su propio reflejo. Más de 100 años después, un psicólogo estadounidense llamado Gordon Gallup Jr. propuso medir la autoconciencia de los animales con la prueba del espejo. Si un animal puede reconocer su reflejo, entonces comprende que es diferente del resto del mundo. En otras palabras, esas criaturas tienen conciencia de sí mismas. Eso es esencial para vivir en una sociedad. Los animales que son conscientes de sí mismos tienen mayores niveles de empatía y pueden cooperar con los demás. ¿Qué más sabemos acerca de cómo los gatos ven el mundo? Bueno, su visión es diferente de la nuestra. Por ejemplo, los gatos no pueden detectar diferentes tonos de color como los humanos. Ven las cosas en azul y verde, por lo que los colores como el rojo, el amarillo, el rosa pueden ser confusos para ellos. Pero al mismo tiempo, nuestras mascotas esponjosas pueden distinguir una gran cantidad de tonos de gris, como 50. Los enormes ojos de gatos se desarrollaron por la necesidad de cazar en condiciones de poca luz. Sin embargo, un ojo de ese tamaño les dificulta el reenfoque constante de objetos cercanos a objetos distantes y viceversa. Los expertos dicen que por esa razón la vista de un gato se adapta a su entorno. Los gatos callejeros suelen tener hipermetropia y la mayoría de los domésticos son miopes. Tal vez podrían usar lentes bifocales. ¿Por qué los gatos pueden ver mucho mejor en la oscuridad que nosotros? La razón es tapetum lucidum, que es algo que no tenemos en nuestros ojos. Esta es una capa que refleja la luz que pasa a través de la retina hacia el ojo. Este reflector incorporado captura cada fracción de luz y aumenta la sensibilidad de la visión de un gato en un 44%. Gracias a esto, los gatos pueden ver bien utilizando seis veces menos luz de la que necesitan las personas. Los gatos también tienen un campo de visión más amplio que los humanos. Disfrutan de una visión de aproximadamente 200 grados en comparación con nuestros 180 grados. Esto los ayuda a orientarse y a detectar la distancia de los objetos con precisión y muy rápidamente. La visión de un gato es binocular. Esto les permite ver objetos tridimensionales. Esta es una de las pocas cosas que tenemos en común. ¿Sabías que los gatos tienen un tercer párpado? ¡Lo tienen! La membrana nictitante es una capa delgada que cubre su ojo desde el costado. Gracias a este tercer párpado, los gatos no necesitan parpadear todo el tiempo como nosotros. La membrana distribuye lágrimas en la superficie del ojo, manteniéndola bien lubricada. También elimina partículas extrañas del ojo. Normalmente puedes ver esta membrana solo cuando el gato parpadea. Si está constantemente visible en la esquina del ojo del animal, puede significar que tu mascota está enferma. Pero el sentido más fuerte de un gato es su sentido del olfato. Es aproximadamente 14 veces más fuerte que el de un ser humano, aunque significativamente más débil que el de un perro. El gato tiene 200 millones de células sensibles al olor. Ese sentido del olfato ayuda a los gatos a encontrar comida, encontrarse con un compañero, protegerse de los enemigos, orientarse en su entorno y encontrar su territorio marcado. Así que el mundo de un gato es un mundo de olores. La psicología felina también es muy interesante y a veces sorprendente. Por ejemplo, los gatos odian mucho los pepinos. Hay un montón de videos por ahí donde el dueño de un gato pone uno de estos vegetales detrás de su mascota y espera hasta que se dé cuenta. Por lo general, el gato salta a otro rincón de la habitación asustado y luego se escapa. Estas bromas pueden parecer divertidas, pero pueden dañar la salud mental del gato. Lo que es una broma inocente para nosotros es percibido como una amenaza mortal para nuestras mascotas. El estrés que causa puede provocar ansiedad, comportamiento agresivo e incluso TEPT. Los expertos dicen que si los gatos se angustian en su estación de comida, pueden perder el apetito y eso puede conducir a algunas enfermedades hepáticas graves. Entonces, ¿por qué los gatos temen tanto a este vegetal en particular? La respuesta está estrechamente relacionada con el proceso de alimentación. Mira más de cerca. Todos los videos de gato versus pepino se filman cuando el gato está comiendo. Cada animal está más relajado cuando come. Cuando un gato nota algo inusual y potencialmente peligroso, se reubica instantáneamente a un lugar más seguro. Otros piensan que los gatos perciben a los pepinos como serpientes debido a su color y forma. Entonces, su primera reacción es aumentar su distancia de una amenaza potencial. Después de saltar, algunos gatos comenzarán a estudiar a su rival. Existen un estereotipo de que todos los gatos son solitarios y ligeramente egoístas a diferencia de los perros. Pero eso no es cierto. Si fueran sociópatas totales, simplemente huirían de nuestros hogares. De hecho, los gatos domésticos nos necesitan tanto como nosotros a ellos. No tenemos la oportunidad de estudiar el comportamiento de los gatos en su hábitat natural, porque la mayoría de ellos viven en nuestros hogares o en las ciudades. El ancestro salvaje de este felino, el gato salvaje africano, ya no existe. Todos están cruzados con gatos domésticos. Entonces, la única forma de saber más sobre los gatos salvajes es estudiar sus poblaciones. Los gatos salvajes viven en grupos. Estos se encuentran en lugares donde hay suficiente comida para comer. Por ejemplo, cerca de graneros o basureros. Pero a diferencia de los gatos domésticos que saben que tienen un lugar dedicado para beber y comer, los gatos salvajes todavía tienen que buscar comida. Los gatos salvajes tampoco usan sus voces para la interacción social. En cambio, usan su lenguaje corporal. Maullar es algo que solo los gatos domésticos hacen. Aprenden a maullar para interactuar con nosotros, los humanos. Y en mi casa, los maullidos pueden ocurrir en los momentos más extraños. ¿Qué hay de tu gato? Cuéntamelo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. ¡Quédate en el lado genial de la vida!